De celebrar este tipo de trabajo en conjunto, este trabajo interdisciplinario en red y en el terreno, como decimos, en el barrio, en un barrio tan popular de Madryn, en contacto con los vecinos. Bueno, desde INADI venimos a contarles a los vecinos que la delegación de Chubut está acá en Puerto Madryn, la dirección, el contacto con nosotros y, bueno, cuáles son nuestras funciones, que es trabajar en la prevención y erradicar todo tipo de discriminación, todo tipo de racismo y xenofobia. Es por eso que, bueno, le contamos más o menos cómo venimos trabajando por esto de la pandemia, contarles también que, bueno, pronto ya tenemos un lugar físico, una oficina, estamos trabajando en los protocolos para poder abrir la atención al público, pero, bueno, decidimos venir en el día de hoy y mañana, de 9 horas a 12 horas, aquí en la sede vecinal del barrio Presidente Perón, en pos de trabajar en la promoción y la protección de los derechos humanos. También comentarles, bueno, que tenemos un asesoramiento jurídico gratuito, está acompañándome aquí la abogada de la delegación, entonces, bueno, el asesoramiento y también contarles, obviamente, esto, digamos, de los derechos humanos, de la protección de los mismos, de las leyes, y cómo actuar en un caso de discriminación, ya sea por cualquier, digamos, motivo, y indispensable poder también contactarse con los organismos nacionales, ¿no?, para conocer de primera persona esto que es tan importante que es la promoción y la protección integral de los derechos humanos.